Hola, soy Andrés Romero y hoy hablaremos sobre el efecto Doppler. El efecto Doppler, llamado así por Christian Andreas Doppler, consiste en la variación de una onda en un cuerpo en movimiento. Doppler propuso este efecto en 1842 en una monografía titulada Sobre el color de la luz en estrellas binarias y otros astros. Su hipótesis fue investigada en 1845, dando así lugar a un firmado que el tono de un sonido es más agudo cuando se aproxima al objeto que cuando se aleja. Otro ejemplo del efecto Doppler con el sonido, una ambulancia se va dirigiendo a la emergencia, su sonido se dirige a todos los sitios. En el lugar donde se va más acercando, la onda se va apretando, haciéndolo mucho más agudo. Donde la ambulancia está más lejos, el sonido se estira. Con respecto a la luz, la luz también tiene un carácter ondulatorio y presenta por lo tanto estas mismas características. Cuando se dice que algo tiene un efecto rojo es porque la luz está muy apretada, se encuentra en la frecuencia de luz más baja. Un dato curioso es que mediante esa medición, Hubble pudo mostrar que el universo se expandía al ver que un gran porcentaje del cielo presenta una corriente roja. Le dijo que todo estaba alejándose, porque no somos el centro, un micrófono inmóvil registra las sirenas de un auto policial en movimiento en diversos tonos, dependiendo de su dirección en la que va. En el espectro visible, la radiación electromagnética, si el objeto se aleja, su luz se desplaza a longitudes de onda más, más la, desplazándose hasta el rojo. Si el objeto se acerca, la luz presenta una longitud de onda más corta, desplazándose hacia el azul. Esta desviación hacia el rojo y el azul es muy leve, incluso para velocidades elevadas, como las velocidades relativas de las estrellas o entre galaxias. Y el ojo humano no puede captarlo, solo medirlo indirectamente utilizando instrumentos de precisión como micrómetro.